Estamos de vuelta con la sección de higiene postural y hoy hablaremos de cómo solucionar esta postura. Cabeza adelantada, cuello de ner, cuello de buitre... ¡vamos allá! ¿Y qué es el síndrome de la cabeza adelantada? Pues es, literalmente, tener la cabeza adelantada respecto al eje. Este. La oreja debería estar aquí, en línea con el hombro, pero está aquí, cabeza adelantada. Y ese es un problema que forma parte de un problema mayor, que es el síndrome de cruzado superior. El síndrome de cruzado superior es cifosis más cabeza adelantada. Es literalmente esto. Así que, para solucionar la cabeza adelantada, debemos tratar también la cifosis y añadir ejercicios específicos. Pero veis que, de hecho, tener una postura perfecta y cabeza adelantada es altamente improbable. De hecho, probad y adentrar los hombros atrás y adentrar la cabeza y veis que cuesta. Pero tener cifosis y no tener la cabeza adelantada es imposible. O sea, ¿cómo va a estar...? Si esto está así, ¿cómo va a estar la cabeza en el subsidio? No puede. Por lo tanto, hay que solucionar ambas cosas, si no, no va a funcionar. ¿Cómo saber si tienes el síndrome de la cabeza adelantada? Pues muy sencillo. Te puedes pegar a cualquier pared, homoplatos y culo pegado a la pared, y ver si tu cabeza toca contra la pared. Si no toca, es que tienes el síndrome de la cabeza adelantada. Pues si estuviera en línea, tocaría igual que toca el culo y los homoplatos. No vale para hacer esta prueba tirar la cabeza hacia atrás, porque no es claro que va a tocar, ni hacer mucha curva en la espalda para tocar también. Postura natural, en contacto, ¡pum! Si la cabeza no toca, lo tenéis. ¿Por qué es importante tratar este síntoma? Bueno, porque este síndrome de la cabeza adelantada, junto con la cifosis, es el principal responsable de mareos, vértigos, dolor en el cuello, hombro, espalda, etc. De hecho, excepto que hayáis tenido algún tipo de golpe traumático, un accidente de tráfico o algo así, si tenéis mareos, pinzamientos, etc., lo más probable es que sea, ¡culpa de esto! Por el caso que os lo enseño. Si en vez de estar así, estar así, cada pulgada que tu cabeza está más adelantada respecto al eje, son 10 libras más de presión que soporta cada una de tus vértebras cervicales. Eso es mucha presión. Y no tratarlo acaba en fusión de discos cervicales, pinzamiento de los nervios que hay ahí, acaba muy mal. Por supuesto, si ya tenéis estos síntomas, dejad de ver este vídeo. Id rápidamente a un médico porque es algo muy grave y os tienen que tratar. Enorme. A esas alturas de la película, ya no podéis estar buscando soluciones en YouTube. ¿Por qué se produce esta mala postura? Pues 100% la culpa es de la vida moderna. Es una postura que no existe. Entendemos que se han visto que todavía viven de acuerdo a su estado primitivo. Si hay una foto de los aborígenes, una muy famosa, que veis que todos están súper así. Dice, parece rígido, parece normal. Esta postura no existe. Pero es culpa de postura asténica. Postura asténica es esta postura de cuando estás dejando caer sobre la mesa o sobre lo que sea, o conduciendo sobre la silla. Posturas asténicas. Dormir mal, caminar mal, etc. Todo esto, como ya comentamos con la cifosis, adopta esta postura con frecuencia y tu cuerpo te dejará soldado en ella. ¿Cómo? Estiraba o aportaba unos músculos, fortalece y debilita a otros. En este caso, ¿qué ha pasado? Pues igual que la cifosis, tenemos estos músculos del cuello, cortos, aquí están ya largos, están cortos, pero muy rígidos. Este, o sea, los de la parte posterior del cuello, y este músculo, que es el esternocleomastoideo, están rígidos junto con el trapecio superior, y como ya dijimos con la cifosis, el pectoral. Se queda corto y rígido. ¿Cuáles son débiles? Estos de aquí, los flexores profundos del cuello, los que sirven para hacer esto, todo para la mandíbula, y trapecio medio, trapecio inferior, serrato, etc. Por eso lo llaman síndrome cruzado superior, porque el problema está en cruz. Pues vamos a corregirlo. Y repito, no sirve hacer estos ejercicios si no haces los ejercicios de cifosis. Porque el cuello adelantado es parte del problema de la cifosis. En el rarísimo caso de que solo tengas el cuello adelantado y el resto de la postura esté bien, pues bueno, pues solo hagas esto. Pero ya digo que es muy, muy improbable. Tres pasos igual que con cifosis. Paso 1, liberar. Paso 2, estirar. Paso 3, reforzar. Vamos con el primero. Liberar. ¿Qué músculos vamos a liberar? Aparte de los que ya liberábamos con los de la cifosis, acordaos. El posterior del cuello y el esternocleomastoideo. Para liberar el posterior del cuello, podéis fabricaros algo muy rústico, pero que funciona, que es lo siguiente. Geto as fuck, pero funciona. Son dos pelotas de tenis dentro de un calcetín o una malla o lo que sea que se pueda atar con una gomita. De modo que quedan como dos bolas con un hueco. Bueno, os lo voy a enseñar aquí porque se va a ver mejor, porque en el suelo va a ser complicado que se vea. Básicamente esto, lo ponéis en el suelo o en una pared, si estáis empezando mejor una pared. Y la idea es que vuestras cervicales estén justo aquí y que esto trabaje los músculos. Me pongo de espaldas y así lo veis. Os ponéis así y suave, desde el hueso occipital hasta abajo. Rodáis suave, sin dejaros caer porque es el cuello, es delicado. Y hasta el trapecio, pom, 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 todo. Lo podéis pasar por aquí o para trapecio y ya podéis hacerlo con el foam roll que os enseñé. Eso como queráis. Esto, lo hacéis, empezad dos o tres minutos y poco a poco podéis hacer más tiempo. Cuatro o cinco minutos, suave. Sin colapsar encima, porque si no las cervicales van a sufrir. No será nada de eso, sino de hacer un suave masaje. Hacemos por un lado esto. Posterior y grado. Estenocleomastoideo. Esto, si lo hacéis un masaje, mejor. Pero lo podéis hacer vosotros. Porque es fácil de localizar. Haced lo siguiente. Tirad la cabeza hacia atrás y luego girad la cabeza hacia un lado. Esta cadena de músculos que empieza en la oreja aquí detrás y llega hasta aquí. Eso es este nombre más teido. Lo podéis coger. Es una cadena muy gruesa. ¿Lo veis? Y cuando ya lo tenéis, lo podéis masajear. Así. Como se llama con este agarre. Suave, porque hay nervios. Y cuando lo localizáis, podéis ya relajar el cuello y hacerlo suave. Si lo perdéis, volvéis a girar, podéis localizarlo y así. Pam, 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 pam. Masaje manual. Lo mismo. Un minuto, un minuto y medio por lado. O dos minutos en tanda, ¿no? Uno, 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 uno. Suave. Paso dos. Estirar. Y repito. Estirar. Aparte de lo que ya estirábamos con cifosis, estirar los músculos que acabamos de liberar, que son el posterior del cuello, lo haremos de la siguiente manera. Valvía hacia adentro. Empujamos con la mano muy suave y con esta mano tiramos la cabeza adelante. Suave. Hay que notar que tira el músculo, pero no hay que notar en las cervicales, no se trata de destrozarnos la cabeza, simplemente tirar. Puede hacer tres tandas de 30, 45 segundos, incluso un minuto. Suave, notar que tira y ya está. La segunda parte sería estirar el esternocleomastoideo. Igual que antes, cabeza atrás, cuello al lado, arriba. Podéis poner la mano, si no dais mucha propriocepción, aquí en la clavícula. Pero es que esto se inserta aquí, ¿no? Pues aquí más o menos, tirando ya con la piel y, como os decía, lado, arriba y como si queríamos morder solo con la parte de abajo de la mandíbula. y estiramos. Vamos a otro lado, cabeza al lado, arriba, mordemos, y estiramos. Lo mismo que antes, tres tandas de 30 segundos, de 45, poco a poco ya podemos ir haciendo más. Y por último, hay que reforzar estos músculos de aquí, los flexores profundos del cuello. ¿Cómo lo haremos? Muy sencillo, cogemos esa postura buena y tiramos la cabeza atrás. No atrás así, no mirando abajo, atrás, un poco de perfil que sea mejor. Atrás. Y, barbilla hacia adentro. Como si te andas aquí con un hilo. Barbilla adentro. No es mirar abajo y no es hacer así. Es así, barbilla adentro. Aguantamos 5 o 10 segundos, relajamos. 5 o 10 segundos, relajamos. Se trata de notar esto, que es como el trabajo aquí y aquí no traéis que tira. Está bien. Cuando os resulte muy fácil hacer esto, por ejemplo, ya podéis hacer fácilmente 5 series de 30 segundos o algo así, pues entonces podéis complicarlo más. ¿Cómo? Si os ponéis, por ejemplo, a cuatro patas o sacáis la cabeza por el lado de una cama, hacéis lo mismo. Como estar así, pues ya va a ser luchar contra la gravedad. O, una alternativa es hacerlo con banda. Nuestras amigas, las bandas. La pasamos por el por encima de las orejas tiramos primero suave y balbilla hacia adentro balbilla hacia adentro ¿de acuerdo? No sabéis unos bestias y os tiráis fuerte, suave y poco a poco alejáis la banda. Es un ejercicio de fortalecer. Por tanto, no se hagan de hacer movimientos balísticos ni nada. Una segunda opción, esta y aguantar es imprescindible. Pero a partir de aquí podéis hacer, por ejemplo, como un pequeño curl. Es decir, cuando ya tenemos esta postura de balbilla hacia adentro, bajar un poquito. Como hacer un mini curl, ¿sí? Es un trabajo adicional y no traéis mucho aquí. El mini curl, por ejemplo, si lo hacéis sacando la cabeza por el borde de la cama, pues tenéis que hacer las espaldas. Pues ya que hemos visto ahora el remedio, ahora lo que se trata es de promover la solución. Y, como con la cifosis o como hacer postura es, por un lado, evitar esa mala postura, por otro lado, trabajar las emociones que la jovenita lo promueven y, por otro, evitar ejercicios específicos que puedan acrecentar la mala postura. Stop. Esta postura, lo primero es ser consciente que la tenemos y cuando estamos sentados, si esto es el ordenador, por ejemplo, ti, 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 ser consciente y no hacerla. Forzar la postura correcta. Al principio, os parecerá, bueno, os resultará seguro más difícil estar así que estar así. Pero, usted debe forzar una postura correcta. Así. Al sentarse. Si estáis en una mesa, poned la pantalla más o menos a la altura de vuestros ojos. Si está abajo, será más fácil que miréis así. Si vais a utilizar un móvil, por ejemplo, esto, no hay que mirar así. Hay que estar así y subir el aparato. Como el ejercicio que hacíamos. Exactamente así. Así es como, por ejemplo, si estás de pie o si caminas, vas a mirar abajo. No vas a mirar así, sino que miras abajo o arriba, da igual. Y luego, al dormir. Mirad esto. ¿A qué recuerda esto? A la postura en que mucha gente duerme. Un cojín demasiado grueso y tienes esta postura. Por lo tanto, se trata de dormir, intentar dormir de espaldas y con un cojín lo más bajito posible. Progresar hacia él. Uno un poco más bajo, un poco más bajo y poco a poco intentar dormir casi con, como hacen los japoneses, con unos cojinitos así de finos. Podéis ponerse algo de apoyo en el arco del cuello para que no estéis suspendidos, algo suave, una toalla o algo así. Pero la cabeza lo más cerca posible del cuerpo. Como el test de la pared, pues así tenéis que dormir, tocando todo. Y repito, ser consciente de que tenéis esta postura ahí, estar pendiente de, uy, ¿qué postura adopto? Corregirla, corregirla. Os pondré fotos de gente que ha sido muy ingeniosa, no hace falta que seáis como, creo que este es un soldado ruso y poneros agujas en la solapa, pero si os funciona, bien está. Luego hay armatostes que te obligan a estar en esa postura, pero bueno, también puedes tú estar pendiente todo el rato y poco a poco te irás adaptando. Paso dos, emociones. Exactamente igual que la cifosis, posturas cerradas. ¿Quién es la gente que va así y mira constantemente al suelo? ¿La gente que parece que va en el matadero? Pues gente, por más depresión, para la autoestima, etcétera. Trabajar las emociones. En este canal traeis muchos vídeos que hablan de las emociones. Hay que tratarlas. Y por último, ejercicios a evitar si hacéis deporte o vais al gimnasio. Evitaremos los mismos que evitamos con la cifosis, sobre todo los que trabajen pecho, dorsal, etcétera. Y añadiremos los que trabajen trapecio superior. Y no es que tener un trapecio superior fuerte sea un problema. Es que de momento tu trapecio medio inferior, ser la tercera, son débiles. Por lo tanto, hasta que esos estén reforzados no puedes tener este mucho más fuerte que los demás. Por lo tanto, de momento no vas a hacer trapecio superior. Y fijaos que he puesto cifosis más. Ser consciente porque una cosa es ser consciente que no vas a hacer esto, que eso es muy fácil. Y otra cosa es ser consciente de que lo haces sin que te des cuenta. Por ejemplo, cuando haces laterales y haces así. Ahí se va haciendo trapecio superior. Y trapecio superior. Si lo haces vas a reforzar esa postura. De hecho, va a pasar exactamente esto. Tiras la cabeza hacia adelante 100% de veces se lo veo. 100%. Por lo tanto, no es que este ejercicio en sí sea un problema, pero si lo haces así, sí. Y así pasa con todo. Igual que con los curls, hay gente que como no puede, hace como un encogimiento de trapecio. La trapecio es mucho más fuerte que el bíceps, por lo tanto, te la saca para arriba. Pero ¿de qué sirve? Vuelves a reforzar esta parte y el cuello se vuelve a tensar. Si tensáis mucho, cuando lo estáis moviendo, lo vais a notar. Así que simplemente ser consciente de si estamos utilizando trapecio cuando no toca. Espero que se haya quedado claro. Voy a repetirlo por enésima vez. Estos ejercicios no sirven si no hacéis los de la cifosis. No sirven. Al menos no para la mayoría. Así que lo hacéis seguido. Por ejemplo, si ya estáis haciendo liberación con el foam roll para la espalda del torso sanitario, pues seguido hacéis lo del cuello. Seguido hacéis esto. Hacéis todo seguido. Todas las liberaciones. Todo de estirar. Todo de refuerzo. Hacéis seguido y ya está. No os va a llevar mucho tiempo. Es añadir uno o dos ejercicios más a cada rutina. Espero que os haya sido útil y hasta el próximo vídeo.